Respecto al desabasto de combustible que se ha presentado en diversos puntos del Estado, incluyendo la cuna de la independencia, Miguel Ángel Rayas, presidente municipal de Dolores Hidalgo, aseguró que se han implementado estrategias para evitar que las unidades de rescate tengan desabasto de combustible. Efectivamente también tenemos un poco de desabasto aquí en la administración, sin embargo hemos sido muy cautelosos para poder dirigir exactamente el abasto que tenemos del hidrocarburo a lo que son las dependencias de seguridad. Independientemente si presidencia o una otra dirección que no lo requiera, le estamos un poco retrayendo del combustible para proporcionárselo a las dependencias de emergencia, a los cuerpos de emergencia, a lo que es policía, protección civil y también desarrollo social, le estamos dotando de combustible para que puedan salir y ejercer bien lo que es su trabajo. ¿Tienen convenio con alguna empresa gasolinera? No hay convenio alguno con ninguna, vamos a diferentes ocasiones. A lo que voy es que como por ejemplo que guarda una reserva, ¿alguna empresa de gasolina para municipio, para las áreas? No, no, esa no la están racionando como a toda la gente, pero sí, te vuelvo a repetir, aquí en la administración le estamos dando mucho prioridad a lo que son nuestro equipo de emergencia. Para el sistema de noticias de TV Independencia, informó Jesús Neri.